Y arrancamos porque el día de ayer, en su portada, la revista TV Nota sacó una nota en la que aseguraba que el hijo de Silvia Pinal, Luis Enrique, puso en aprietos a la primera actriz con sus declaraciones, pues según la publicación, la empresa Televisa solamente le había retirado la exclusividad como productora, la de actriz la conservaba. Sin embargo, después de lo dicho por Luis Enrique, los ejecutivos supuestamente se habían enojado tanto que ahora está también pendiente por ahí la exclusividad como actriz. ¿Qué responde el hijo de la diva del cine mexicano? Vamos a escuchar. Cuando mi mamá empezó a trabajar como productora, entonces también se le dio una exclusividad como productora. Creo que no se la tendrían que haber quitado. Y dice mi hermana que ella en algún momento renunció a la de actriz, pero eso no sé si se pueda. Yo no creo, mira, que le hayan quitado las dos si quieren. Pero oye, a una persona que trabaja tanto tiempo para la empresa, ¿cómo la compensas? Así como mi mamá compensó a Domingo con medio millón de pesos por no hacer nada ya, porque al principio manejaba como loco, pero al final ya no hacía nada. Digo, yo creo que la empresa le debe a mi mamá una indemnización. Por otro lado, la nota también se menciona que Luis Enrique supuestamente es mal influenciado por su esposa Mayela y que había despedido al ex chofer de Silvia Pinal, el señor Domingo, porque él se daba cuenta de las supuestas faltas del hijo de la actriz, presuntos abusos y robos. Sin embargo, según Luis Enrique, la historia es muy diferente. Ahorita platicamos de la exclusividad y de este tema. Vean. Mira, la manera en la que dice las cosas y toda la información como la teje de tal manera como para difamarnos a mí, a mi esposa y hasta a mi mamá. Se me hace una bajeza, se me hace así lo más desleal que puede hacer después de vivir 24 años él y toda su familia de las consideraciones que le tuvo mi mamá. La verdad es que yo nunca, a mí nunca me gustó cómo trataba mi mamá. Siempre fue muy irrespetuoso con ella. Siempre la interrumpía, siempre la ninguneaba, lo que sea que le pidiera. El señor siempre era, no, señora, ¿por qué esto? No, señora, ¿por qué esto? A mí nunca me cayó bien, pero mi mamá tiene el corazón demasiado grande como para haberlo despedido antes. Pero yo creo que a veces las personas se aprovechan. Tú, como dice el dicho, les das la mano y se agarran los dos pies. Y eso fue lo que pasó aquí. Yo detectaron desde hace años. Me dijeron, este señor está vendiendo las notas. Me dijeron, este señor está vendiendo las reuniones sociales, las situaciones internas, los días de las madres. Todo lo está vendiendo el señor y recibiendo lana. Con Alejandra, sobre todo, con Alejandra. Una vez le dijo a Alejandra que los huevos no eran a su gusto. Nada más porque le pidió que le cambiara unas lámparas de lugar a mi mamá. ¿Sabes lo que dijo Domingo? Ay, pues si aquí los huevos no son a tu gusto, Alejandra. Como si fuera el patrón de la casa. ¿Sabes lo que hizo? El güey se subía a usar la caminadora de mi mamá como si fuera el señor de la casa. Cuando mi mamá estaba en Acapulco en plena pandemia conmigo y con mi hija, el señor se subía a usar la caminadora de mi mamá hasta que la descompuso. Con todas las de la ley se le liquidó y se le liquidó una buena lana, casi medio millón. Mira, la entrevista que da a la TV Notas, un supuesto amiga de una supuesta amiga de Silvia Pinar, es el chofer, o sea, es Domingo, porque tiene demasiados datos. Mucha información. O sea, dónde cobraba, qué pasaba, esto, lo otro, el dinero, casi dónde lo guardaba. Entonces, fue Domingo el que dio esa entrevista en mi punto de vista.